Bueno, bueno gente, aquí estamos, parte 7, parte final de este modo de 30 años de Russellmania en The New Generation. Esta es la segunda era de este modo de 30 años de Russellmania y estamos en Russellmania 13, Brett de Hitman Hart vs Stone Cold Steve Austin, el 23 de marzo de 1997 en Rossmoor en Illinois, creo, por tipo de combate, submisión sin descalificación, condiciones del combate, gana por submisión, objetivos históricos, provoca daños leves a Austin fuera del ring en 2 minutos, y el segundo es objetivo oculto, el tercero utiliza la campana contra Austin, cuarto y quinto ocultos. El siguiente duelo es un submisión match, oriunda de victoria, Texas, con un peso de 114 kilos, Stone Cold Steve Austin. Escucha al público, escucha esta respuesta, este hombre no tiene nada de satisficado. Estás hablando de In Your Face, esto es Stone Cold Steve Austin, mucha gente opina que es el hombre más peligroso del mundo. Steve Austin dice que no hay ser humano sobre la faz de la tierra que pueda hacerle ceder. Y yo creo, y yo creo a Austin. Y su rival, su oponente, precedente de Calgary y Alberta, Canadá, con un peso de 106 kilos, Brett Hitman Hart. Y aquí viene, reacciones encontradas sobre este hombre que sin lugar a dudas tiene un legado en la WWE. Y últimamente ese legado ha cambiado algo su curso. El carácter de Brett Hart se ha agriado. JR no ha parecido la agresividad directamente en la franqueza de mucha gente, en especial si se trata de Stone Cold Steve Austin. Y últimamente se está Catrina, creo que Brett Hart salió de madre con las insultantes obscenidades que prefiró y no me ha dado tiempo. Aquí, daño localizado, hace una llave al rival y mantén R1. Pulsa Triángulo para atacar la cabeza. Círculo cuadrado para atacar los brazos. OX para atacar las piernas. También puede usarse con rivales en el suelo. Vale. Tiene la campana, yo controlo a Brett de Hitman Hart. Y tengo dos minutos para provocarle daños leves fuera del ring. Atención, bien. Y como es sin descalificación, puedo utilizar la campana. No, me ha dado él con la silla. A ver, a ver, no. Y ahí está Brett Hart en el suelo, no. Y me ha dado otra vez en la cabeza, directamente. Y no sé qué ha pasado. Porque tenía la campana en la mano cuando me ha dado con la silla, se ha caído. Y ahora de repente ha desaparecido. Atención, no. Atención, que tengo el bate. Aquí estamos dándole con el bate. Aston Cole, Steve Austin. No, reacciona. Y me manda contra las escaleras, no. Al final me ha subido al ring. Caen 36 segundos, es muy poco tiempo. Bien. Vale, ya está. Ahora un air sweep a Austin contra el poste. Pero cuando tenga los daños moderados. Y de momento sigue el leve. Bueno, ha empezado en ileso. Ha continuado con leve. Y ahora necesito que esté moderado. Atención, ahí a Austin con las patadas. Se baja del ring. Ahí buscando una mesa. A ver, voy a buscar la campana porque... El tercer objetivo es utilizar la campana contra Austin. Y no es posible que se haya perdido así. De repente. Porque estaba aquí. Y bueno, no sé qué ha pasado. Se supone que tendría que estar por aquí. Pero es que es muy raro que haya desaparecido así de repente. Bien, enlazo al cuello, ¿no? Se ha quedado la mesa. Para nada la he montado. Pero me sigue preocupando lo de la campana. Porque la necesito para el tercer objetivo y no la encuentro. Pues es como si no pudiese cumplir el tercer objetivo. Bien el vuelo ahí. Por parte de Bret Hart. Vamos a ver el movimiento personal. Fuera el ring. Bien, ya está en moderado. Así que tengo que llevarle al ring. Y hacerle un air sweep contra el poste. No. Bueno, ya me lleva él a mí. Vamos. No. Va a ser él el que manda el air sweep. Atención que viene con la mesa y la va a cruzar. No, no le quería mandar fuera. Viene ahí el suplet. Atención, bien el suplet. Vamos a ver ahí. Ahora sí. Oh, esto va a doler. Un air sweep muy efectivo. Oh, atención. ¿Le está haciendo el finisher? ¡Wow! Un figure four. Escucha al público. El árbitro está ahí mismo para ver y escuchar si Stone Call se rinde. Una cosa te voy a hacer. Red Heart puede retorcerle la pierna a Stone hasta darle la vuelta. Pero aún así Stone no se va a rendir. No se someterá. Bueno, ahí está. Tengo que provocarle daños críticos en las piernas. No sé si lo podré hacer el remate ahora. Va a ser que no. Ah, sí. Sí. Puedo hacer el remate. A ver el máximo daño posible que pueda hacer. Atención que Austin me tira. Ir con las patadas ahí al pecho. Atención a Austin. Austin, uno, dos, tres. Tres puñetazos por parte de Austin.